¡Ahhh! Doctor. Será mejor que entre. No la dejes sola. Doctor. Necesito que me diga la verdad. Yo no le puedo creer a Angelina. ¿Entiende? Durante mucho tiempo mi hija se fingió inválida. Durante más de dos años estuvo arrastrándose en una silla de ruedas. Engañándonos. Mintiéndonos. Haciéndonos sufrir. Por favor. Está muy nervioso. No, no, no. Yo lo que quiero es saber si... Es que todo es tan extraño. Como una pesadilla. Como algo que no puede ser. Por favor, respóndame. Ella finge. Está fingiendo, ¿verdad? No. Ella no está fingiendo. Doctor. Ella está inválida, doctor Reboredo. Nunca volverá a caminar. De todos modos, no creo que a Angelina le haya afectado lo que le dije. Ella no tiene sentimientos, ni escrúpulos, ni nada. Si yo hubiera llevado a hacerte daño, yo... Yo no sé qué hubiera hecho si te hubiera pasado algo a ti o a mi hijo. Ni siquiera quiero pensarlo. Amor, eso ya pasó. Ya. Es mejor que nos olvidemos de todo eso. Sí. Sí. Mírame. Mira, yo estoy aquí contigo. Y la voy a estar siempre. Siempre. Los frisos de tu cabello se embojaban en el río. Radiante lluvia de estrellas entre tu asombro y el mío. Tus ojos me atravesaron como espadas de alegría. Y supe que habías llegado hasta el umbral de mi vida. Ay, amor, qué lejos así. Suponíamos que iba a ocurrir esto. Por las pruebas que le hicimos, apreciamos una grave lesión que comprime la médula. Seguramente fue la forma como cayó. En este tipo de accidentes pasan esas cosas. Luego, los reconocimientos de rutina nos mostraron que no había reflejos. Desdichadamente, el daño sufrido es irreversible. Calle. Calle, por favor. Tenía que explicarle por qué usted mismo me lo pidió. Déjeme. Déjeme, su juego. Lo siento. No, mamá, no. No, papá. Cálmate, hijita. Trata de dormir. No quiero, mamá. Llame al médico, mamá. Dígale que venga otra vez. Álvaro. Álvaro, hablaste con el doctor. Le preguntaste. ¿Qué te dijo, Álvaro? Estás inválida. No volverás a caminar. Una flor perdida en su mejor color.